¡Epa! ¡Ey! ¡Ya le sacó! ¡Ey! ¡Niachempa! ¡Levanta! ¡Niachempa! ¡Déjale! ¡Ey! 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 ¡Niachempa! 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 y con el impulso llegamos aquí trajimos víveres, huevos dulces, piñatas, sorbete juguetes de todo un poco esto gracias a la abuela altruista y la buena voluntad de muchas personas de la reubicación La Barra, gente del desagüe comunico Portillo, las piñatas gracias a blanditas flores de disfuerza y muchas otras personas que poco a poco lo iremos mencionando en el video, Nacho Nacho, ¿qué está comiendo Nacho? la barra, la mera barra como se dice no sé si recuerdan que la vez pasada mi persona vino acá cuando estaba el agua para la rodilla prácticamente, había un pedacito donde podía caminar hicimos un video bueno, trajimos víveres e hicimos un video el cual publicamos en las redes sociales gracias a este video pues tuvieron personas que lo vieron y tuvieron a bien colaborar y traerle más ayuda a ustedes sabemos que es una situación difícil no solo en la barra en todas partes debido a la situación pues que este año todos ya sabemos la pandemia y aparte de eso sufrir estos huracanes que acá nos llegó la colita pero fue suficiente para afectar así que en la barra mucho más porque aquí en el agua como todos vieron estaba hasta el copete así que qué más decir les voy a dejar a Álvaro Palacios que es uno también de los que ha estado organizando esta actividad para que les diga de parte de quiénes son y que les dé unas palabras y después de esto cómo van a tratar a repartir las cosas ¿Sí Caldarito? Este... la verdad yo me siento muy agradecido con todos ustedes porque cuando yo soy maestro los niños se portaron bastante bien conmigo creo que ellos no pueden tener quejas de mí y desde ese tiempo yo le tome bastante cariño y bastante aprecio a lo que es este lugarcito porque es de donde nosotros dependemos ¿verdad? Fíjese que gracias a a lo que se hizo el día de la departición de víveres que se vino a hacer la vez pasada gracias a Lisandro por tomar a bien este... vengo yo yo le escribo a él Lisandro que hace que ocupamos que nos deje la manita ya para la barra entonces él ya gracias a su corazón y a su amor que le tiene también a estos lugares se pone a la disposición de nosotros ¿verdad? y toma bien usar sus contactos y hacer posible lo que lo que se hizo ese día y gracias a eso ahora se puede hacer posible otra cosa más porque yo recuerdo que me decía Marillita que parece que no está cuando solo venimos a dejar la bolsa me dice ¿y solo bolsa van a dar? queremos agradecer a las personas que que de buena voluntad ellos mismos se pusieron en contacto conmigo no hubo necesidad de que se les dijera no hubo necesidad de que alguien les escribiera y les dijera mira hagamos esto ellos mismos tomaron a bien quiero agradecer a Juan Carlos Herrera el hijo de Don Víctor yo sé que muchos lo conocemos a Juan Carlos cuando él viene él se porta muy bien con nosotros ¿verdad? queremos agradecer a él porque él tomó la iniciativa me dice Álvaro me dice ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas de allá de la barra? y le digo ellos necesitan cositas ¿verdad? ellos necesitan cositas que les puedan servir en la cocina que puedan servir para que ellos coman y pues viene él y se contactó con Rosa Aguirre con Vanessa Mayorga se contactó con María Orellana se contactó con Jacqueline Jacqueline Ramírez se contactó con Neto el esposo de Elvira el hijo de tío Pablo creo que es y si estamos equivocados pues que Dios bendiga a Neto ¿verdad? también él se contactaba con Luis y con Lidia Aguirre queremos agradecer a esas personas también me gustaría que nosotros todos creemos en Dios sabemos que la situación en los Estados Unidos está difícil para ellos allá en Estados Unidos puede que uno piense que la cosa está fácil pero ahorita con lo de la pandemia les ha afectado a muchos bueno nos olvidaba mencionar también agradecerle a Ernesto Portillo que se puso Bastila y a el chapito del estado y a Landito Flores de Diferro muchas gracias gracias no se te vaya a zafar el palo apartate Álvaro que te da jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Aparte! ¡Apuro! ¡Ya quedó trabada la piñata! ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ya le sacó! ¡Ey! ¡Viva! ¡Dale! ¡Dale! ¡Opa! ¡Ey! 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 ¡Levante la niña chespa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Levante la niña chespa! ¡Para! 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 vendele eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee llele las piernas agarró hoy si vele Bunchalada esooooo Don Salva! Don Salva! no lo agarre no, si no mamá agarre Déjame salvarlo Dándole con todos los amores ¡Dale controんな! Nia Chepa Pusa Nia Chepa Nia Chepa va cargadita Eso No 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 Nia Chepa Nia Chepa No 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 se fue de la barra aquí se ha quedado a bueno usted conoció también a la niña active natividad reyes honorio a quien a ricardo burgo como le decir baile corvo vaina de corvo o sea que se apodó de vaina toda la vida porque siempre en vaina siempre que le decían vaina se engordó la abuela la abuelita tibet por acá va por la tía por la tía aberta sí pero ya no existe eso ahora ya lo volaron estos caminos estas verdes las recuerdo de un poquito buenas tardes gracias el hijo de la niña termina ricardo burgo que le decían vaina un corvo como en vaina corvo se llama usted víctor fidel víctor orillana pero usted no tiene familia en el en la cantidad como no puño tengo los de los reyes de la cantidad también tal vez la familia a nosotros la señora termina es mi comadre y somos primos hermanos entonces tío mío hijo él como llama usted víctor fidel orillana víctor fidel orillana por mi papá vivía nuevo eso mi mamá es orillana también por eso que somos familia yo lo salgo el tío de todos ustedes pero la mayor parte son a hijaos míos todo esto se le debe haber zampado el agua me imagino a esta gente le tocó que irse para otro lado qué triste verdad pero mire esto mire qué triste eso pero gracias a dios no pasa todos los años tampoco verdad no comer un nombre bueno está como aunque ya está cocido con el sol y la sal sí te comiste una te estás comiendo una pesca muy bueno arroz blanco potasio estás comiendo una con tortillas te comiste la pesca dígame donde que vivió la niña tibia allí allí en esta palancita que tenemos nosotros hoy de mango y el hijo con la cita de ella y aquí vivía rafael con la berta y en medio tenían ese horno que está todavía la seña y de la tierra quiero ver yo esto es que yo lo que yo identificaba antes para lograr llegar que era que era el que era el horno de barro pues éste es para qué cosa entonces la entonces la abuelita tibia aquí sí sí está el palo de mango entonces la tía aberta tiene que haber vivido por acá este es el horno bueno desde lo que queda de la casa de la abuelita tibia este es el horno se acuerdan de ella hacían los panes si el pan de levadura otra banda básica ya está la otra banda de perros y este el gallo también membrado a ver aquí está está cementado que para aquí para inventaron la calle pero aquí era la de quien era y la niña chica era acá esta casa la niña chica la niña chica si esta es la de don honorio este recorrido se los hice antes en el vídeo anterior pero esto estaba inundado de agua se recuerdan que el agua no llegaba arriba un poquito arriba de la rodilla bueno a mí otra persona también le llegaba hasta la cintura otra persona también le llegaba hasta la pantorrilla la cuestión de altura la cuestión que esto estaba inundado todo esto estaba inundadísimo esta iglesia aquí la antigua la antigua iglesia de acá del de la mera barra les digo la mera barra porque no se confundan que existe otra barra que se llama realmente reubicación la barra por acá vivía el tío pablo hoy ya pudimos avanzar hasta aquí un poquito me acuerdo que aquí para allá había sandíales o milpa no sé pero la gente se embaraba también acá no sólo no sólo no sólo era la pesca cambañando bebé hola niña me voy jugando me voy jugando este es 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 este es el campo es el campo de los semarinos es 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 ¡Suscríbete al recorrido del lanche y nos terminamos con este video! ¡Haganos un agradecimiento muy especial a toda la gente que colaboraron para llevar esta pequeña ayuda! y sobre todo alegría a estas personas de la mera barra! ¡Así que exactamente agradecido y como un ejemplo a seguir para todos los demás! ¡Así que esto es todo y para ganar una escucha! ¡Vamos en alta velocidad porque el de la lancha se sumó! ¡Haganos de descarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es la cosa! ¡Es que esto es para jugar! ¡Ajá! ¡Brum! 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 Aquí también